antonella rocuso de las máximas referentes de la moda comparte en sus redes sociales enloquecieron con las fotos que compartió oportunidad que la rosarina comparte sus look antonella rocuso mostró cómo fue el cumpleaños íntimo de lionel messi te amamos infinito la reina leticia sacó del closet un vestido de satén exclusivo maría becerra revela la clave de su felicidad a mí me gusta ver el look reciclado que camilla parquer eligió para hacerse presente en el royal ascat noticias que decían los viejos tweets de agustín rossi sobre sergio masa maricler emily en parís todo lo que sabemos de la nueva temporada cara santonella rocuso lució la tendencia barbie core para entrenar biker y top para brisas el nuevo nissan versa ya se vende en la argentina compartí esta nota antonela rocuso es una de las máximas referentes de la moda la mujer de lionel messi comparte en sus redes sociales cada uno de los looks que usa a diario o en cada evento en esta oportunidad la rosarina dejó el outfit que usó para entrenar es tendencia la moda barbie core en este caso llegó una biker con un top al que le sumó un buzo acompañó el outfit con zapatillas blancas y medias del mismo color con el detalle de dos líneas rosas dibujadas los fans de antonela rocuso enloquecieron con las fotos que compartió desde el jardín de su fabulosa casa en rosario sumando cientos de comentarios y miles de me gusta en cada oportunidad que la rosarina comparte sus looks en su instagram es tendencia rocuso y su parecido con la moda que se sigue en argentina algunas usuarias han llegado a llamarlo moda rosarina ya que combina prendas que no se ajustan completamente a las tendencias europeas desde sus accesorios hasta los colores que elige la esposa de lionel messi mantiene un estilo estructurado y cuidado en su forma de vestir siempre logra lucir moderna y juvenil sin caer en lo vulgar a pesar de que esta elección de estilo recibe críticas en las redes sociales antonela rocuso también cuenta con una gran cantidad de seguidoras que aman su enfoque de moda jm